1, 2, 3, 4 Quien no ha dado nunca un solo paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás Quien no ha estado al borde de un abismo blanco Y a punto de saltar Quien va a declararse libre de pecado De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar sin querer a llorar Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando de llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Conservé mis ilusiones Aun a punto de tenerme que rendir Esperando de ser feliz Esperando de llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Te digo que tengo derecho a ser feliz Yo, 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 yo Yo tengo derecho a ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Basta Barca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!